La primera vez que yo escuché a alguien decir, no, yo estoy cómodo con mi renta. Yo pensé, ¿estás cómodo con tu renta? Tú con tu renta estás en una zona de confort. Yo entiendo perfectamente que a veces romper los miedos de pasarte de una renta cómoda, muy económica, a la compra de tu propia casa, donde tú tienes que hacer tus pagos mensuales, es un reto. Pero yo te invito, porque por alguna razón saliste de tu país, a venir a este país, a crecer, a triunfar, a darle un mejor porvenir a tus hijos. Y eso comienza con la compra de tu casa. Así que cuando te sientas en una zona de confort porque estás pagando una renta barata, coméntame y comparte porque este mensaje es para ti.